El Cholo Simeone fue expulsado del partido Atleti contra Málaga porque alguien aventó un segundo balón a la cancha durante un contraataque del visitante. Esto dijo el Cholo en rueda de prensa. Está claro que el árbitro tomó la decisión correcta, que fue el chico que estaba ahí al lado nuestro, pero bueno, eso no quita absolutamente, así más quienes lo van a mostrar. Le podrían caer hasta tres partidos de suspensión a Simeone. Hace unas semanas el Barcelona entró en una mala racha. En la Champions quedó eliminado en los cuartos de final y en la Liga ganó solo un punto de 12 posibles, dejando que el Atleti alcanzara y el Madrid se pusiera a uno. Ante esa urgencia, el Barça volvió a meter el acelerador y en sus últimos dos partidos hizo 14 goles de la mano del uruguayo Luis Suárez, quien se había quedado atrás de Cristiano en la pelea por el Pichichi y la Bota de Oro. Pero ahora Suárez está en la cima. El pistolero hizo 8 goles en sus últimos dos partidos. Le clavó 4 al Depor y otros 4 al Sporting. Con su doble póker, Suárez no solo apunta a ganar esos premios a falta de tres jornadas, sino que hizo historia en la Liga al ser el único jugador en marcar 4 goles en dos partidos consecutivos. ¿Crees que eres un experto sobre el Fútbol Club Barcelona? Nuestros amigos de No Nation te ponen a prueba. Amigos de Crack, somos Juan y Tim de No Nation y hoy les venimos a traer un quiz sobre el Fútbol Club Barcelona. Así que vamos ya con la primera pregunta. ¿Cuándo debutó Lionel Messi? ¿En qué año debutó Lionel Messi oficialmente con el Fútbol Club Barcelona? ¿2003, 2004 o 2005? Y el debut fue en el 2004. La opción correcta es 2004. Fue el 16 de octubre de 2004 ante el Español en un derbi en sustitución de Deco. Así que debutó en el 2004. Siguiente pregunta. Quiero saber quién fue el entrenador del Fútbol Club Barcelona cuando consiguió en la Liga BBVA 100 puntos. Las opciones son Luis Vangal, Pep Guardiola o Tito Vilanova. Siempre positivo, nunca negativo. Y la respuesta correcta es ni más ni menos que Tito Vilanova. Que en paz descanse. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaba el antiguo estadio del Fútbol Club Barcelona? ¿Bay Camp, Le Scorch o Crack Snow? Y la respuesta correcta es... Si quieren saber cuál es la respuesta correcta, hagan clic aquí arriba para entrar a nuestro canal. Ver mucho más contenido, descubrir la respuesta correcta y seguirnos. Amigos, amigos de Cracks, un abrazo grande. Nos vemos. Y un beso para todas las amigas. Pues ahí está Cracks. Si eres hincha del Barça, ya lo sabes, entra a No Nation y suscríbete. Napoli perdió contra la Roma y de esta forma la Juve se proclama campeón de la Serie A italiana cuando quedan todavía tres jornadas por jugarse. Es el quinto escudeto consecutivo que consigue la Vecchia Signora. Lo consiguió ganando 73 de los 75 puntos disponibles en las últimas 25 jornadas. La Juve comenzó ganando solo un punto en las primeras tres fechas. Y sin Pirlo, Tevez y Vidal parecía que se venía abajo. Pero un buen trabajo del técnico Massimiliano Allegri, de Dybala, Pogba, Buffon, Morata, Cuadrado y el resto de la plantilla llevó a la Juve a conseguir esta hazaña. Cinco campeonatos al hilo, igualando lo que la misma Juve consiguió de 1930 a 1935. Ahora buscará el doblete. Juega la final de Copa contra el Milan el próximo 21 de mayo. El Tottenham empató y así le deja libre el camino a Leicester City para llevarse la Premier League. Si los zorros ganan su próximo partido, serán campeones. El escenario, Old Trafford, la casa del Manchester United. ¿Tú qué crees que va a pasar? Hablando de Leicester, el argelino Riyad Mahrez fue elegido como el mejor jugador de la Premier League por la Asociación de Futbolistas Profesionales de esa liga. Es el primer africano en ganar este premio. Y así reaccionó al saberlo. Después de la entrega de este premio, hubo una fiesta a la que asistió Neymar. La prensa inglesa lo captó en el lugar acompañado de un integrante de One Direction. Pero, hey, tranquilos. Aunque en Barcelona se lo tomaron a mal, Luis Enrique dio a su plantilla dos días de descanso. Otros que también tomaron descanso, pero en Las Vegas, fueron 10 jugadores del Paris Saint Germain, encabezados por... Zlatan Ibrahimovic, el Dios. El Manchester City jugará por primera vez en su historia una semifinal de la Champions. La gente está muy ilusionada y confían en que podrán ganarle al Real Madrid, al menos en el partido de ida. Nuestros amigos del canal de fans del City, Blue Moon Rising, prepararon para Cracks este video con aficionados citizens. ¿La City va a ganar la Champions League? Sí, sí, sí. Están reuniendo a Bayern en Múnich y ganan. Estoy completamente confiado. Creo que será una City ganada. Creo que tenemos que creer en nosotros y go for it. ¿Has tenido una scola prediction? He'll be close. I think they'll score 2-1, hopefully. 2-1 City. 2-1 City. 2-1 City. 2-1. ¿Quién es tu primer goalscorer? Aguero. Aguero, ha de gober. O De Bruyne. Sergio! Ha de gober. Sí, Aguero. Es Cristiano Ronaldo, el Danger Man. No, no. ¿Dónde está Aguero o el Danger Man? Sí, creo que sí. Bale, obviamente, es el peligro. El front three. La BBC. Bale, no es Cristiano Ronaldo. ¿Quién debería ser preocupados? Aguero. Suburbano. Aguero. 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 Muchas gracias a Blue Moon Rising. Y si quieres estar enterado de todo lo que pasa con el Manchester City, entra a su canal y suscríbete. Gracias a todos los cracks que se unieron a nuestro canal y también a los que se están uniendo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de darle like y si te gustó el video, compartirlo. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.